Porque siento que igual me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, como que no me hallaba, o sea, yo decía, güey, o sea, veía como los artistas que me han inspirado y así, y decía, ¿cómo le hacen, güey? O sea, ¿cómo llegas a eso? Y yo pensaba que era como que el artista llega, se sienta frente al lienzo y estornuda, güey, y ya tiene así acá, ¿no? La obra de arte. Ya, ya. Y ya en el proceso y con el paso de los años, pues me di cuenta de que no, de que lo más importante, o por lo menos lo que a mí me ha funcionado, ha sido el uso de la bitácora, por eso tengo tantos. ¿Bitácora? Ajá. Sí. Y no son todas. Nos platicaste que había más, ¿no? Muchas, muchas. Esas son una pequeña selección. Esas son nada más así las recientes, pero sí, o sea, en el caso de una persona que escribe o que dibuja o, bueno, que es culpa incluso para los músicos, yo no sé. Pero, pues me imagino que también, pues de repente se te ocurren cosas en lugares inesperados, como en el dentista, como en el Uber, como en el camión, güey, como no sé. Y es de repente, en el momento no tienes el tiempo o el material para hacer ya tu obra póstuma, pero sabes que es una buena idea. Entonces, yo estudiando, por ejemplo, hace poco tuve ese privilegio de tener un libro de este grosor, güey, de toda la obra de Dalí. Desde el primer cuadro que pintó cuando tenía seis años, que pintó un paisaje increíble. Ah, increíble a los seis años. Increíble, güey. Ese cabrón. Hasta el último cuadro que hizo antes de Maurice a los ochenta y tantos años, que de hecho está posando al lado de él con su cara de viejito de ya me voy a morir. Este, que era como, ya, él predijo, yo siento que él predijo su muerte, ¿no? Y Dalí es una persona, fue una persona que tuvo el privilegio de tener la, pues la situación económica para no dedicarse a otra cosa más que producir y ser Dalí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo me acuerdo que estaba en ácido, perdón, papá, pero yo estaba en ácido. Perdón a las maestras también de mi hijo, ya no soy así. Este, pero yo me acuerdo que estaba en el SD y vi ese libro y entendí todo. Y vi esos procesos. Dalí a veces repetía una idea hasta diez, veinte veces hasta que salía el cuadrote, ¿no? O sea, y en ese libro había todo, hasta lo que ponía en la servilleta, ¿no? Así todo, cada sketch, cada cosita. ¡Guau, qué joya de libro! O sea, ahí estaba en una... Joya, una cosa así. Y pues dije, ah, ahora entiendo todo, porque pues generalmente de los artistas ves el resultado final, pero no entiendes de dónde viene. Y cuando empecé a entender eso, me di cuenta de que yo ya lo hacía. Y fue por eso que tuve esa iniciativa de recaudar todas mis libretas y verlas otra vez. Tengo libretas de dibujos míos de hace como once, doce años. Entonces, como volverlos a ver también es como, wey, Steve está buenísima. Debería traerla otra vez y elaborarla más. Y pues por eso como que lo que le digo a las personas cuando les doy estas pláticas es... Una frase que a mí me encantó, que salió mucho el Cora, que es el amor es el principal motor para mí. Es un motor creativo, el amor. La tristeza también, ¿no? Como estas emociones como muy primarias, muy profundas. Y pues de ahí te puedes agarrar. Porque a veces te dices, es que no sé de dónde agarrar inspiración. Es que no quiero copiarla a este. Es que no quiero copiarla al otro. Entonces, o sea, todo lo tienes ya. Es solo saber que lo tienes y llevarlo a la materia. Llevarlo por escrito. Por eso yo siento que es bien importante siempre cargar como una libretita. O algo para escribir, para dibujar. Y ya de ahí como poder ir desarrollando. Siempre con mucha paciencia hacia ti mismo. No se peleen. Siempre con mucha paciencia hacia ti mismo. De que, güey, no, no. Se te ocurrió esto hoy, pero no necesariamente también hoy. Ya tienes que tener la escultura o la canción o el cuadro o el tatuaje listo. Entonces, es como ver ese proceso. O sea, como que la idea más chida casi siempre empieza con un garabato. O con un escrito como muy burdo, sin pies ni cabeza. Pero ya de ahí te vas. Igual sin ser mucha mente abierta, ¿no? Porque como ver el pasado, mucha gente puede ser como... Como tú comentaste que veías dibujos del 2000... Bueno, de hace muchos años. Ya no sé. Ajá, sí. De hace muchos años. Y que tú dices, ah, qué buena idea. Pero, por ejemplo, quizás yo me pongo a ver como... Quizás cosas que haya escrito hace tiempo. Los veo y digo como que, qué cringe. Pero creo que es parte de esa preparación, ¿no? Sí. Del proceso creativo de aceptar los... El cambio y las valiosas ideas. Y ¿sabes qué también? Es que a veces pasa, güey, que el cringe te puede... Puede ser la señal de que es ahí. Porque muchas veces... O sea, yo en algún punto llegué a sentir un cringe así. Cabroncísimo con esto, ¿no? Ah, con lo de... Sí, con mi bitácora. Y yo decía, güey, es que no mames. ¿Cómo voy a mostrar esto? Y fue un éxito, ¿no? O sea, porque es algo con lo que perfectamente se identifican muchas personas. Entonces, a veces, si te da como pena, si te da como cringe, cuestionate de dónde viene. Porque a veces es nada más tu mismo autosaboteador. Así de que, no, mejor no lo hagas, güey, porque qué oso. Pero o es como también, bueno, te da cringe, pero a lo mejor lo puedes pulir para que ya no te dé cringe, ¿no? Y te sientas orgulloso de eso. Entonces, para mí el proceso creativo es, a veces, revolver, buscar, regresar. O sea, siempre estar constantemente conociéndote a ti mismo para saber qué quieres, ¿no? Y poder decir, ok, ah, pues sí, justo eso es lo que escribí acá. Porque todo esto se resume a las experiencias. O sea, ¿qué te quieres dar a ti mismo? ¿Quieres ser artista, pero para qué? ¿No? O sea, ¿para qué quieres ser artista? ¿Qué quieres compartir? ¿Qué necesitas decir? ¿Qué te está pidiendo tu alma que digas? Igual sí está mucho autoconocimiento, que igual es un trabajo, pues, no tan fácil. Sí, sí. ¿Dónde está esto que escribí? Te lo mostré, ¿verdad? Hace rato lo había escrito aquí. Pero, ya, ¿ves? Ya hasta me revuelvo con las libretas. Pero sí, sí, mucho, mucho autoconocimiento. Por eso, a veces está este cliché, ¿no? Como del artista atormentado, el artista visceral, el artista... Sí, muy romántico, ¿no? Ajá, que pasa mucho tiempo solo. Pero es que a veces sí es necesario llegar como a eso, pasar tiempo solo para entender qué pedo contigo. Y entender por qué te da tanta pena mostrar ciertas cosas a los demás, ¿no? O sea, como de dónde viene. Pero lo que puse aquí. Dice, nos perdemos de muchas buenas experiencias cuando nos da miedo expresar lo que realmente queremos. Ningún no, ninguna burla duele más que sentir que no puedes alzar la voz por y para ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo te quería aquí crear la experiencia con el vinito, con la velita, con los aromas. Porque siento que todos los días va a sonar así como, pero me vale. O sea, todos los días es como una oportunidad, ¿no? Como para, güey, salir de la rutina. Porque es suficientemente abrumadora es así la sociedad en estos tiempos. Post pandemia, güey. Muchos nos, no hagas esto, no lo otro, no digas, no nada, no muestres, ¿no? ¿Así? Para como quedarte en eso, siento que es estar como muy muerto en vida. Entonces, a veces como la cosa más simple o las cosas como más sencillas las puedes hacer como personalizarlas. Y eso también es parte de el proceso creativo. Para ya llevarlos a el plan que tú quieras, ¿no? Ajá. Y, ¿cómo fue? ¿Ya habías dado clases antes? ¿O cómo fue este proceso de parar tanto hasta un grupo de universitarios, universitarias? Y decir todo esto. Pues, me gusta mucho. Yo me acuerdo que es que cuando estaba chavita, mis opciones eran tres. Típico que te dicen, ¿qué quieres ser de grande, no? Entonces, era pintora, astronauta, que también un poco, ¿verdad? Pero psiconauta. Este, y maestra. Ok. Me gusta mucho enseñar. Y siento que si no me dedicara nada al arte, sería maestra de kinder. Porque los adolescentes son muy odiosos y no tengo paciencia. Pero sería como maestra de kinder o de primaria, ¿no? O sea, como que sí me gusta. O de universidad. Porque siento que en la universidad, más o menos, bueno, pero la banda ya sabe más o menos lo que quiere. Y como que ya están ahí un poquito más por voluntad, ¿no? Entonces, sí he dado varios talleres, igual en la UTM, en la Wadi, en el modelo, como de cosillas, ¿no? O sea, como que antes me invitaban y como que hacía lo que podía. Pero como que siento que hoy por hoy, sí tengo ya muchísimas herramientas para compartir. Y me gusta, güey. Y cuando quieran invitarme. Y si me pagan, mejor, ¿verdad? Pero si no, no hay pedo. También lo hago por... Así es. Pues sí, hay que pedir lo que uno necesita, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sin pena, sin pena. No, tranquila. Y eso te iba a decir, o sea, eso lo vas a seguir haciendo. O sea, si la banda te quiere llevar a sus universidades. Sí. Va. Súper sí, súper sí. Yo feliz, feliz. Va, va. Va, ya saben, con Miss Leto para todo eso que nos platico. La verdad creo que vale mucho la pena porque, sobre todo, la imagen que se nos presenta del arte ahorita es como que muy inmediata. Sí. No sé, internet, que te muestran los procesos muy, muy rápidos. Y hace todo el video. TikTok de tres minutos y ya, terminas una obra. Entonces, creo que repensarlo de esa forma es muy, muy necesario. Sí.